Ok, girls, ¿cómo están? Oigan, comadres, ¿cómo han estado? Wow, hay mucho que platicar el día de hoy. Vamos a esperar a que suban un poquito las personas que nos están viendo. Y ya empezamos a hablar de este tema que les traigo porque no puedo grabar video. En el último video que subí al canal me quedé en que no se sabía qué iba a pasar con YG Entertainment. Hasta ese video yo no me había enterado que los dos CEOs de YG Entertainment habían renunciado. El mismo día que yo revelé el video hubo más actualizaciones y en esas actualizaciones se dijo que el CEO de YG Entertainment estaba renunciando a su puesto como presidente dentro de la agencia. Es decir, que se estaba yendo de la agencia. Después del desmadrito que armaron, él agarró sus cositas y dijo, bye, con permiso, yo aquí ya no tengo nada que hacer, me voy. YG Entertainment nos quiso ver la cara de estúpidas mucho tiempo y no las vio. Porque muchos de nosotros pensábamos y creíamos que el CEO de YG Entertainment era Jang Hyun Suk. O sea, papá Yeje, al que siempre vemos en las fotos. El que anda muy lingli, lingli, lingli. El que anda cazando talentos. El que debuta. Todos creíamos que él era el CEO. Porque él se tomaba atribuciones del CEO. Pero resulta que él no era. Él no era el presidente de YG Entertainment. El que era el presidente de YG Entertainment era su hermano. No recuerdo el nombre del güey porque X es irrelevante. Yo quedé loca cuando me enteré. Pero resulta que Jang Hyun Suk, a pesar de que no era el presidente de YG Entertainment, él se tomaba atribuciones. Él podía elegir quién debutaba, quién no debutaba, qué lanzamientos se iban a sacar, qué grupos hacían con Beck. Y él era como uno de los productores más importantes de la agencia. Aquí hay dos cosas también que diferenciar mucho. Una cosa es ser el fundador de la agencia y otra cosa es ser el presidente de la agencia. No porque seas el fundador de la empresa necesariamente debes de ser el presidente. Porque muchas veces los fundadores de muchas empresas no tienen el conocimiento o las habilidades para poder desarrollarse como líderes o como jefes de una empresa. Por eso es que tal vez Jang Hyun Suk no era el presidente de nombre. Pero en acciones sí bien que podía ser el presidente porque él hacía muchas cosas, decidía muchas cosas y además tenía mucha influencia. Se reveló que Jang Hyun Suk y su hermano dejaban sus puestos administrativos dentro de la agencia. Es decir, que ya no iban a ser ejecutivos y que ya no iban a trabajar para YG. Pero aguas, solamente estaban dejando sus puestos de trabajo dentro de YG Entertainment. No estaban renunciando a sus acciones, ellos siguen siendo dueños y ellos siguen siendo parte de los accionistas de la agencia. La agencia ya no le pertenece totalmente a Jang Hyun Suk. YG Entertainment le pertenece a muchas personas, a muchos empresarios. Por eso es también que a YG Entertainment se le dificulta mucho hacer lanzamientos o decidir qué grupos van a hacer con Beck. Sino que muchas veces los retrasos de los grupos de YG Entertainment se debe a que toda la mesa directiva se tiene que poner de acuerdo. Resulta que hasta ese día sabíamos que los dos hermanos de YG se iban de la agencia. Entonces en ese momento, pum, las acciones de YG Entertainment se van en picada. Y no solamente se van en picada, sino que dentro de la agencia empieza a haber una crisis. Porque una empresa que no tiene cabeza, que oficialmente no tiene alguien al frente, evidentemente es una empresa en crisis. Y la empresa no solamente empezó a entrar en crisis financiera, sino que también empezó a entrar en crisis con su personal. Porque su personal realmente no sabía qué iba a pasar con la agencia. Que después salen varias personas muy importantes de Corea del Sur que se dedican a los negocios. Y que están dentro de este mundo del entretenimiento, del mundo musical de Corea del Sur. A decir que a pesar de que Yang Hyun Suk ya no esté dentro de YG Entertainment. Su presencia y su nombre va a seguir causando estragos a la agencia. Así él se vaya y venda sus acciones y todo lo que quiera. Él sigue siendo el que controla básicamente todo en el ámbito musical de la agencia. Él podrá no estar incluido en los negocios, en el financiamiento. Pero está incluido fuertemente en una de las partes más importantes de la agencia. Que es la producción de contenido y que es realmente lo que vende la agencia. Si él no está de acuerdo con una nueva canción, si no está de acuerdo con un concepto. Si él dice saben que Blackpink se retrasa 10 meses. Se va a hacer lo que diga él. Y cada una de las decisiones que haya tomado mientras estaba en ese puesto. Y mientras estaba en la agencia. Le va a seguir pesando a la agencia por mucho, 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 mucho tiempo. Es lo que dijeron los expertos de la industria del entretenimiento en Corea del Sur. Las consecuencias que dejaron todos sus actos le van a pesar por mucho tiempo a YG. Y va a tardar muchísimo tiempo en que se pueda recuperar. Y que pueda volverse a alzar al top de las 3 empresas más importantes de Corea del Sur. Porque realmente la empresa está envuelta en un pedo muy, muy grande. Después de eso, ¿se acuerdan que también en ese video que subí al canal? Les hablé de cómo es que se habían involucrado también a los integrantes de Wiener. Wiener, que ya me regañaron que no se dice Wiener. Perdón, ya saben que yo soy pendeja para el inglés. O sea, yo bilingüe no soy. Así que lo voy a seguir diciendo así como lo he dicho hasta el momento. Entonces resulta que en ese video que hice. Les informé así como de rapidito. Que estaban empezando a involucrar a los integrantes de Wiener. Especialmente a Lee Sung Song. Que él se había contactado con la informante. Ahora salió YG Entertainment con su nueva administración. A decir que en ningún momento tuvo nada que ver con la chica A. O sea, la individua, la informante. Él no tuvo nada que ver. Que todo era como suposiciones por parte de los medios de comunicación. Y que le estaban pidiendo a los medios de comunicación que por favor corrigieran ese error. Porque no querían manchar la imagen de otro grupo de la agencia. En este caso de Wiener. Porque nada tiene que ver los integrantes de Wiener. Ni con Hanbin ni con la informante clave. Luego de eso sale KBS. Que es uno de los canales más grandes de Corea del Sur. A informar por qué es que la fiscalía y la policía no tomaron ninguna acción. En este caso en el que se reportó que Hanbin estaba consumiendo drogas. Y que estaba buscando drogas. Resulta que la policía dijo. ¿Saben qué comadres? Yo sí hice mi investigación. Yo sí hice mi tarea. Hice mi reporte. Y se lo mandé a la fiscalía de Corea del Sur. Hagan de cuenta que en Corea del Sur están las comandancias de policía. Que son los que se encargan de hacer la investigación preliminar. Lo mandan a la fiscalía. Y la fiscalía se supone. La fiscalía se supone que ellos deben investigar más a profundidad. Y tomar acciones más puntuales en ese tema. Porque ya se trataba de un tema más avanzado. O sea, ellas ya son más inteligentes. Le entregamos el reporte a la fiscalía. Y ahí el pedo es de ellos. O sea, ahí a los que sobornaron son a ellos. Porque nosotras sí hicimos bien las cosas. Resulta que también se informó. Que una vez que llegó el reporte a la fiscalía. Pues la fiscalía se hizo ojo de hormiga. Como que la perdieron ahí. ¿Quién sabe dónde quedó la investigación y el reporte? Y ya no hicieron nada. Después sale la fiscalía a decir. A ver, tranquilas perras. Porque la cosa estuvo así. La policía nos dijo. Que la informante clave se había retractado. Que primeramente sí dijo. Ay, Han Bing estaba buscando drogas y se drogó. Y después que dijo. Ay, no, siempre ya no. Y como la policía dijo que estaban investigando más sobre el caso. Nosotros ya no quisimos abrir otra investigación. Para entorpecer las investigaciones que estaba haciendo la policía. Porque se supone que la policía estaba investigando eso. Pero la policía no estaba investigando nada. Porque se lo había mandado ya a la fiscalía. El pedo. Ese pedo no lo entendí muy bien. Porque ya saben que son cosas como legales de allá de Corea del Sur. Pero el chiste es que ahí se andan echando la bolita unos a otros. De que, ay, tú tuviste la culpa. No, tú tuviste la culpa. Y así. Ah, sí. Sí, es cierto. Esto es súper importante. Resulta que la policía dijo que ellos no habían incluido más información. Y no habían hondado más en el tema de Han Bing en el 2016. Ah, porque esto fue todo en el 2016, eh. Solicitaron que la chica esta, que era la informante. Diera una declaración. Y cuando el abogado que la estaba acompañando se salió. De que se soltó a llorar. Y dijo, comadres. Están pasando muchas cosas. Muchas cosas que yo no puedo contar. Y que se soltó a llorar así de que, mucho. O sea, de que mares, mares, mares. Traigan el arca de Noé. Porque se nos va a inundar la policía. La estación de policías. Y entonces ahí la policía como que vio inconsistencias. Y como que dijo. Aquí está pasando algo muy raro. Porque acuérdense que el abogado que llevó esta chica. Era el abogado que le impuso YG Entertainment. Cuando supuestamente YG los amenazó. Recuerden que en ese video les platiqué. Que YG había amenazado supuestamente a esta chica. De que porque había abierto el pico. Y de que, mira, comadre. Nosotros te podemos hundir. Te vamos a poner un abogado. Y te vamos a dar dinerito. Pero di que Hanbin no tiene nada que ver con ese pedo. Pues ese abogado era el que la estaba acompañando. Vigilando. Echando ojo. De que no fuera a mencionar a Hanbin. Y de que no fuera a embarrar más a YG Entertainment. De lo que hasta ese momento ya estaba bien embarrada. Porque recordemos. Que también Tío Pi en ese momento estaba teniendo unos pedos bien grandes. Ya dijo la fiscalía que van a reabrir el caso. Y también van a investigar a YG Entertainment. Porque ya les quedó como experiencia. De lo que pasó con el club nocturno en el que estaba involucrado Zungri. Que ya les quedó esa experiencia. Y ahora sí. Que pendejas no las iban a hacer. Porque iban a investigar toditito. Y por último. A lo último que se sabe. Y que salió esta mañana. Es que el caso del informante de Yang Hyun-suk. O sea esta chica. Y el caso de Yang Hyun-suk. El caso de YG Entertainment. Y el caso de Hanbin. Serán remitidos a la oficina pública de la Fiscalía Suprema. O sea ya un organismo mucho más avanzado. Que van a ser los que se van a encargar. De investigar todo lo que pasó en el 2016. De investigar todo lo que está pasando. Y de investigar también. Qué es lo que ha estado sucediendo. Con YG Entertainment. Por qué es que se han armado tantos pedos. Segundo tema del resumen. La oficina pública de la Fiscalía Suprema. Va a ser quien se va a encargar de investigar. Todo este pedo. O sea todo lo que está pasando con YG. Todo lo que está pasando con el ex integrante de Icon. Y todo lo que está pasando con la informante. Que fue la que reveló todo este tema. Y tercero. Pues que todavía no sabemos qué va a pasar con los demás artistas de YG Entertainment.